tener una mesa, aunque nos falta la mesa, es una meseta muy chiquita, pero está rodeada de grandes amigos de Sin Censura, ya ves que a esta hora más o menos entra el maestro Ricardo Sevilla con sus comentarios, bueno, en esta mañana en los estudios de Sin Censura, tres amigos de este espacio libre como el viento, para ver si, iba a decir, podemos agarrarnos del chongo sin pelearnos, pero con Luis Guillermo Hernández y con Ricardo Sevilla yo creo que pasamos porque no hay mucho chongo que agarrar, mi querido Ricardo Sevilla, qué bueno que estás en los estudios de Sin Censura, el maestro José Alfredo Gutiérrez Falcón y el maestro Luis Guillermo Hernández, mesa de maestros Toño, y obviamente que no sobra decir, haces falta tú, te extrañamos acá mi querido Toño. Gracias queridos compañeros, a los tres, pues no tú sabes que tú eres mi hermano, pero a nuestros tres compañeros los estimo y admiro muchísimo a Vicente, ni se diga, ¿no? Yo siempre he estado ahí luchando a su lado con su muy fuerte integridad y me da muchísimo gusto verlo, ya sabía que iba a estar el maestro Gutiérrez Falcón, por supuesto Ricardo Sevilla y por supuesto Luis Guillermo Hernández en nuestros estudios, me da mucho gusto verlos ahí reunidos. Después que te preguntaba Vicente, que si tenías por ahí a Gilberto Lozano o a Juanito, el contraste absoluto y del infierno nos fuéramos al cielo con nuestros invitados. Bueno, déjenme preguntarles para iniciar, ¿cómo ven a esta oposición ya pedorrísima? Ricardo Sevilla, por tradición iniciamos contigo a esta hora, esta oposición de la que se tira Gilberto Lozano, Jorge Luis Preciado, hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque dice que ya amarraron por Xochitl Galvez, la propia Xochitl Galvez ahí medio cuestionando el proceso y los que se vayan sumando, también se bajó Lili Tellez, se bajó, a ver, déjenme acordarme quién más se ha bajado, no sean malpensados del proceso interno de la oposición, ¿cómo ves a esta oposición, Ricardo Sevilla? Querido Vicente Público Memorioso, un gusto saludarte, saludarlos al maestro Luis Guillermo Hernández, al maestro José Alfredo y bueno, pues a la audiencia que nos ve, que nos escucha, que nos defiere con su preferencia. No es que se hayan bajado, Vicente, es que simple y sencillamente los bajaron. No había posibilidad ninguna de que estos personajes pudieran ganar nada. Yo creo que no ganaban ni una rifa y la verdad es que pues están en esa tradición de payasos, de bufones, Xochitl Galvez se ha disfrazado y creo que no se ha quitado ese disfraz de botarga y así es como le están tratando. Estábamos platicando hace un momento antes de entrar aquí al estudio, precisamente con Luis Guillermo, que llama muchísimo la atención este personaje que se haya dejado engatusar por el falso canto de las sirenas que le dijeron, Sí, Xochitl, sí puedes ganar la presidencia de la República cuando la verdad es que en una jugada muy bien pensada, el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde mi punto de vista, eligió a la contrincante que iba a derrotar la cuarta transformación. Los veo penosos, los veo desesperados e insisto, no se bajaron, simple y sencillamente los bajaron, no había posibilidad. ¿Y la ultraderecha?